Música 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 Ay amiga, amiga, perdón Se me hizo tarde Está bien, está bien Ay, que nervios tengo Que le digo cuando llega Y me leo así como que Como que muy chévere de conocer No, o algo así, pero tranquila Chévere de conocer o algo así Tranquila, no hay ¿Puedo hacer un nervioso? Sí Música 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 Hola, que chévere conocerte O algo así Tranquila Música 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 Hola Vos debes ser la luz Yo te sigo en Instagram Mi nombre es Lucio López Planet Un placer conocerte Música 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 ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Para, Lucio! ¡Ya estoy bien! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!